Les voy a cantar, les voy a cantar, les voy a cantar Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video Cocomelon ha invadido nuestra casa Si, así como usted lo oye Si usted tiene niños, usted tiene niñas, pequeñitos, más grandecitos Sabrá que los muñecos de Cocomelon son como un fenómeno, mamá O sea, en mis tiempos eso no existía Yo lo que veía era el chavo, María del Barrio, Tommy Jerry, cosas así Pero ahora no, ahora los muñecos son bien modernos Y Cocomelon actualmente es como la sensación A mi bebé le encanta, le fascina como a cientos y millones de niños alrededor del mundo Y este fin de semana, en la función de la gozadera navideña en Tampa A Adrienne le llevaron un montón de regalos Y casualmente todos eran de Cocomelon Yo los tengo aquí conmigo y quise mostrárselos Y por eso es que les estoy grabando este video Pero, si usted quiere saber y ver cuáles son esos regalos de Cocomelon Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, trepe las patas, las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Cuando este video salga ya ha pasado Nochebuena y ha pasado Navidad Pero como quiera, yo necesito compartirlo aquí con ustedes También voy a aprovechar este video para mostrarles algunos regalitos Que Adrienne estuvo recibiendo por correo Lo primero se lo envió mi amiga Arelys Yo les he hablado de Arelys en otras ocasiones Ella le estuvo enviando este beanie Que como ustedes verán, tiene ahí a JJ de Cocomelon Con su guagua escolar y con su camión de bombero Es en color azul Y en esta parte de arriba tiene aquí como este pompón Es bien bonito Aquí está el loguito de... Entonces este beanie vino con dos pares de guantes O sea, esto es una chulería Miren qué cosa más linda Y también trajo estos Este otro regalito no tiene que ver con Cocomelon Pero yo quería integrarlo a este video Le estuvieron enviando a Adrienne por correo Esta pijamita súper linda en color azul Es en la talla de 24 meses Con esa pijama también vino esta Miren qué bella Ay, esta me encanta tanto Se ve tan bonita También es de manga larga Es blanca y tiene varios diseños en colores Y en la parte de abajo también Trae las gomitas Para que él no se resbale Y por último En ese mismo regalito Le enviaron esta pijama Que es de Baby Shark Y Baby Shark sí aparece en Cocomelon Miren, es de estas que parecen así como de doncito Que me encantan un montón Es en la talla de 24 meses Esta es la parte de arriba Y este vendría siendo el pantalón Es un pantaloncito largo Y está súper suavecito Entonces el sábado Cuando llegamos a la gozadera navideña Llegó el primer regalo De parte de unos amigos nuestros Que se llaman Tito y Cristi Y ellos le llevaron a Adrienne Este tractor Que sale en los muñequitos Miren, en esta parte de aquí Dice Cocomelon Es un tractor rojo Entonces en esta parte de aquí Tú puedes poner a JJ Miren qué lindo se ve Entonces más tardecito Cuando ya yo estaba En mi venta de camiseta En la función Llegó otra familia Lourdes y su esposo José Y ella me entregó un regalito Y yo lo vi ya después Cuando habíamos llegado aquí a la casa Y miren esto Lourdes le llevó Este muñequito Que también trae a JJ En la guagua escolar Trae a Tom Tom Que es el hermano de JJ Aquí en el camión de bomberos Y también le llevó a su hermanita Que si no estoy equivocada Creo que se llama Jojo Entonces ella va guiando Una guaguita de mantecado Mira De lado Miren aquí Qué chulería Entonces esto es como Para Adrienne Es como demasiado grande Porque son sus muñecos favoritos Y son carritos A Adrienne le fascinan Los carritos Él ama los carritos Ese es su juguete favorito Es lo más que él disfruta Los carritos Así que muchas gracias a Lourdes Y a su esposo Por ir a la función Por apoyarnos Y por llevarle estos regalitos a Adrienne Y lo último De lo último De lo último Ayer estábamos en nuestra iglesia Y había una fiesta para niños Una fiesta de navidad Y allá le tenían pizza Y jugos Y juegos Y a Adrienne Le dieron un regalo Este regalo Voy a alejar la cámara Un poquito Para poder mostrárselo Más a detalle Y para que usted pueda Verlo así completito Y es Esto que está aquí Esto trae carritos Trae cuatro carritos Trae a Jojo A Tom Tom A JJ Y a su amigo Cobri Pero estos son legos O sea Todo es desmontable El carrito La parte de atrás del carrito También trae unos legos Para que puedas montar una torre Míralo En esta parte de aquí Esto está tan genial No solamente te trae los carritos Sino que en esta parte de aquí Te trae a los muñecos A cada uno de ellos Para que entonces Tú los pongas Dentro del carrito Esto también Es como que Súper espectacular No solamente ¿Verdad? Porque es un detalle Muy bonito Que la iglesia tuvo con él Sino porque O sea Él ama los carros Y él ama Coco Melon Así que Estamos demasiado agradecidos No lo esperábamos Para nada Y nos encantó muchísimo Y ya ustedes saben Que a Adrián Le encantó mucho más Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A las personas Que le enviaron Regalitos a Adrián A los que se los llevaron A la función De la gozadera navideña Muchísimas 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 gracias Ustedes sigan disfrutando De su navidad Que papá Dios Me los cuide Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye Bye